Porque quiero decirles que yo estoy muy pero muy contento de estar con ustedes en este primero de mayo con todos los que representan organizaciones que buscan por supuesto la dignidad en el trabajo. El gobernador Héctor Astudillo está con ustedes, es y será su aliado siempre, hasta el último día de mi gobierno. Junto con mi esposa, estamos reunidos en este lugar para expresar nuestro más amplio reconocimiento a todos los trabajadores, especialmente de Guerrero. Los trabajadores de México son el principal aporte para el desarrollo económico. En México, ¿y qué decir de Guerrero? Sin ustedes sería muy complicado que el Estado se moviera, que los hoteles funcionaran, que las empresas se desenvolvieran con normalidad, que el propio gobierno caminara todos los días en sus oficinas, que los ayuntamientos trabajaran con normalidad, porque los representantes populares son transitorios, los trabajadores son permanentes y cumplen todos los días con horarios y con su mejor esfuerzo. Por eso, en esta ocasión, vale la pena resaltar el importante aporte productivo de ustedes, compañeras y compañeros, amigos de las diversas organizaciones, aquí en el Día Internacional de los Trabajadores, que celebramos desde Acapulco para todo Guerrero, para todo México. Todos nosotros, con ustedes, compañeras y compañeros, cerramos filas todos los días sin proponérnoslos, porque hubiese o encontramos en ocasiones intereses que muchas veces no son ni siquiera claros para descalificar a nuestras tierras surianas y, consecuentemente, a los que vivimos aquí en el sur. Ningún interés fuera de Guerrero nos va a vencer. Ningún interés que no sea el ánimo de trabajar y de salir adelante nos va a detener. Como lo dije el año pasado, somos más hombres y mujeres, desde modestos trabajadores hasta quienes son dueños de empresas y generan empleos, los que queremos que Guerrero salga adelante. Y no nos vamos ni a doblegar ni a espantar por las descalificaciones que en ocasiones salen hacia nuestra tierra. Por eso agradecemos hoy, desde aquí, desde Acapulco, desde este centro de convenciones, a todos aquellos miles y miles de familias que frecuentemente visitan Acapulco, Iztapas y Guatanejo y Taxco y que permiten que existan ingresos y que permiten que exista la confianza para seguir invirtiendo en la construcción. Todos los días nos da mucho gusto ver que la construcción en Guerrero se ha movido porque el gobierno de Guerrero da obra a los guerrerenses y ahí trabajan muchos en la construcción. Y todos los días nos da mucho gusto ver que en el gobierno del Estado y en los ayuntamientos hay un sindicato que trabaja y que defiende con una gran precisión, educación, pero energía, los intereses de los trabajadores. Pero principalmente de todas y de todos ustedes, vamos brazo con brazo, vamos por Guerrero y que vivan los trabajadores de Guerrero. ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva el primero de mayo! ¡Que viva el primero!